Y estamos justamente acompañando a todos los reclamos de la clase trabajadora porque realmente nos reconocemos como los que somos, no somos casta, somos clase de trabajadores y estamos acá para dar la lucha que sea necesaria. Muchas gracias. El bien de los jubilados. Los jubilados estamos probablemente entre los sectores más castigados de esta etapa de gobierno. Estamos con un poder adquisitivo que ha llegado a la cuarta parte de lo que teníamos hace seis años atrás. Y sobre esto quieren aplicar ahora los ajustes como si eso fuera a resolver la situación. Aquí lo que ha ocurrido con Teram no es nada más que un paso más del avance de este gobierno que está apuntando contra los intereses populares y que lo va a golpear allí donde pueda. Por eso lo único que nos queda, y nosotros como jubilados también nos lo planteamos así, es la resistencia. Sentir este acompañamiento de las organizaciones, de los sindicatos, de cada repartición pública que se acercó, gente del municipio, de la legislatura, trabajadores de la administración del gobierno. Hoy Telam, ayer fue el Inadi, mañana no sabemos quiénes van a ser, pero este gobierno viene por las instituciones del Estado, este gobierno viene por los derechos de los trabajadores, este gobierno viene por el derecho a comer de cada familia. Y ante eso nosotros le decimos que no, no con este abrazo, no con este acompañamiento, porque los trabajadores estamos unidos y en la calle nos van a encontrar siempre. Básicamente porque la información en los tiempos que corren lo es todo. Y me parece que no solamente por el trabajo de los compañeros, sino por el rol social que cumplen en virtud de informar lo que muchísimos medios de comunicación que plantean la hegemonía en esos términos no quieren comunicar. Así que nada, nuestra solidaridad. Esta vez es mucho más difícil porque ha sido entre gallos y medianoche, que han vallado, no acá en la localidad, en Viedma, pero sí en Buenos Aires y en otras agencias, han vallado en la madrugada para no dar ingreso a las y los trabajadores justamente. Pero no se trata solamente de este vallazamiento, sino también de la accesibilidad a la información, el derecho a la expresión. Y fundamentalmente de más de 2.500 localidades que van a quedar incomunicadas, sin ningún tipo de información, sin poder saber qué es lo que está sucediendo en esos lugares y visibilizándolos también.